Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego para Andorra llamado Pirates Royale Y bueno, nada más empezar, nos aparecen aquí torretas enemigas Nuestras torretas hiceremos aquí abajo unos personajillos Me dice que cojamos este Y que lo arrastremos, lo pongamos ahí en esta posición Vale, y ahí avanza Lo que nos cuesta, tenemos 10, en realidad, bueno, una bombita por ejemplo Ahí se la podemos mandar Personaje, para aquí un personaje, para aquí otro personaje Yo casi prefiero mandar personajes Veamos que este estanque Estos de aquí abajo, pues, no aguantan tanto Pero bueno, vemos que ya tenemos una torretilla Bueno, torretilla casi fuera Ahí es el grandote, ya puede el solo Esto lo podemos mandar para aquí, vale Vemos que este es el tanque, es el que más nos conviene Y luego aparte tenemos las habilidades, por ejemplo, las de flechas Está acá en este área, vemos ahí como caen flechas Y le baja un cachote de vida Vamos a crear, vale, nada, mandamelo aquí todos Pero bueno, ya tenemos aquí el tutorial completado Vamos a ir, recompensas, cofrecillos Open task, vale Vamos a ir, se abre en 13 segundos Vale Complete Titanic, turno multiplayer Vale Tenemos que completar el entrenamiento para desbloquear el multiplayer Vale Pues nada, estamos aquí mandando el tanquecillo Mandamos aquí al amigo también Que vayan todos por ese lado ya Y con el tanque y estos yo creo que ese lado ya debería de estar cubierto Vamos a ver diciendo ahora este Vale, tenemos aquí otro tanque, a ver si juntos van a poder mandarlo Eh, ahora mandan ellos también Vale, tenemos ya uno destruido Este lo vamos a atar por aquí Y este ya está, vemos ahí la base 26 ya lo tenemos completado 4V Sin más Cerramos Abrimos cofre Pues ahí es el personaje nuevo Cerramos esto Me dice que vamos a las cartas Seleccionamos a este y lo gradeamos Vale Y el monito también lo podemos aquí mejorar Seguimos Eh, nada Continúa Por aquí Este Opening Y mientras se abre vamos a por la siguiente A ver Solamente tenemos aquí flojitos esta vez Pues nada Mandamos este Mandamos aquí este otro Y el monito A ver si juntábamos aquí Y le mandamos el tanque por aquí abajo Ahí le va ya el tanque Vemos que lo más recomendable es mandar ya todo por un lado Y vía A ver Tiburón CT Por si que es duro Casi me carga ya los dos Se resiste a morir Podemos mandar también el tanque por arriba Y así quitamos también las de la torre Aquí vemos que nos está disparando Está molestando pues Bastante Venga Se van atacando por aquí Espada ching Venga Tivo un CT A ver Tenemos otro tanquecillo más Otra torrecilla fuera Vale Solamente queda este Venga Va aquí Y que voy a atacar 408 700 Esto ya está Ahí lo tenemos Battle of Cerramos esto Open Cerramos Tu Open Ah por la siguiente Nos queda la última Del tutorial Tu por aquí Te mandamos también los amigos bonitos Tiburón CT A ver A ver Se van dando aquí todos Vale Viene otro tanquecillo Eso es Y este otro Y este otro Y este otro Y este otro ahora pues por aquí arriba Vale Ya la tenemos completada igualmente Otro Otro coprecillo más Abrimos este Vale Bueno las cartas Creo que podemos mejorar aquí la habilidad esta Ugradeamos y Ugradeamos Y continuamos Capitán Chase En 24 horas Este en 4 horas Abrimos Más picecillas Podemos mejorar aquí estos Parece ser Pues nada Ugradeomelo más Eso es Más daño Y más daño Más vida Más daño Y vamos ya por la batalla Vamos mandando Estamos jugando contra Evans Ya estamos en el modo multiplayer Pero Evans parece ser que está a dormir Que no está mandando aquí nada Lo dicho Evans está a dormir Ahora si ha despertado ya Empieza mandándome de estos Vale Igual ya era una táctica que tenía él ahí Se resiste a caer A ver Caperucita Tenemos aquí para el grandote Ya se viene él también Me ha mandado otro de estos Ahí te va otro Me tira flechas Monitos Mierda Me ha destruido aquí esto Ni me había fijado Grandote este Me está fastidiando Vale Tenemos un tanquecillo más Y estoy dispuesto Tanquecillo por aquí Bueno es un poco tontería hacer eso Pero bueno Ganamos un poquito de tiempo únicamente ado O No Nos vemos Que no Doesn't Ten Adiós Venga, mandale a atacar a Fachuco ahora Ahí tenemos ya la revancha Empezó bien, empezó bien como oímos Pero creo que ya lo tenemos hecho Ya lo tenemos hecho Vemos ahí, de hecho ya se ha retirado Vemos ahí, recompensas Vamos a ver Opening takes, tres horas, o podemos usar gemas ¿Cuántas tenemos? Sí, que nos da Vemos ahí lo que nos da, por tres, por dos Tampoco se haya dado aquí una Una maravilla Pero bueno, no está para mejorar Este que también está bien Pues nada Por aquí vamos a echar una más Vamos a ver, nuevo enemigo Knut Vale Mándame Eh, esto es nuevo ¿Qué hace con esa construcción rara ahí? Este es nuevo Vale, tenemos otro grandote por aquí Otro grandote por aquí Que bueno Vamos a lanzar aquí un par de pistoleros de estos para que defiendan Vamos a ver si me da aquí para juntar cinco Eso, esto para aquí Y sigue construyendo hay movidas raras Bonitos Una movida rara destruida Así que mandas por aquí de estos Pues nada Hay que defender por este lado entonces Todo lo que se pueda y más Bien, ahí vamos A ver si juntamos cinco entonces Ahí ya estaban dando monitos inútiles Bueno, estos no llegan a ningún lado Estos monitos no suben para nada Pero el mío sí ¿Qué hace ahí el notas este? Ah, vale, creo que va por las torretas Como vemos se destacan las casas, cierto Cierto Bueno, vamos a ver tres monitos Pistolero Tenemos aquí otro grandote más Eso me gusta Mándalo para aquí para arriba Positos Tiburón Este ya es más complicadillo Como estamos viendo Es que tiene movidas nuevas Seguramente también tenga personajes más avanzados Y tengo que crear uno grande de estos A ver si consigo aquí juntar bastantes Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Me va a ganar por tiempo Se acabó Hemos perdido No, claro Menos 33 Vale, no hemos ganado con fresillo Y en principio nada más Nos vemos chavales ¡Gracias!